Bienvenidos a la última clase de AutoCAD para gasistas o para principiantes. Yo soy Juan el gasista y bueno, espero que hayan disfrutado de este curso de AutoCAD básico para que los instaladores puedan crear y hacer y protear sus propios planos ya que, bueno, se puede ganar una moneda más y que no tenga que depender de nadie y creo que eso es lo segundo más importante que lo primero. Bueno, habíamos visto en la clase pasada, la clase 16, esta sería la última y la 17, si no me quedo con el número, habíamos visto cómo se iba a arroar la lámina. ¿No? Y habíamos visto un ejemplo de ploteo. Habíamos dicho que, bueno, que la memoria de cálculo había quedado muy pequeña. Vamos a ver cómo se resuelve. Recuerden que nosotros podemos hacer un zoom en la hoja o si le hacemos doble clic adentro, hacemos un zoom. Bueno, en este caso está puesto el candadito. Si no, haríamos un zoom al VXPOR. Y yo saco el candadito, ¿sí? Fíjense que ya le hago un zoom al VXPOR y si hago doble clic acá afuera, ya se lo hago a la hoja. Bueno, eso tenganlo en cuenta. Vamos a ver cómo se soluciona el tema de que me quedó muy chico. Esto no había quedado en uno en cien, uno en cien, eso ya estaba. Pero no había quedado muy chico la memoria de cálculo. Fíjense, yo hago doble clic y el zoom no es muy exacto el de la ruedita del mouse, ¿ven? Como que no tiene a un punto medio. Entonces lo que hacemos es clic derecho dentro del VXPOR, vamos a donde dice zoom y manteniendo el clic primario presionado, presionado, moviendo el mouse hacia arriba, desplazando el mouse hacia arriba, le hacemos un zoom un poco más paso a paso, digamos. Ahí está. Bueno, ahí quedó un tamaño un poco más pasable. Y vamos a hacer doble clic fuera y vamos a poner el candadito. Entonces ahí le dimos un tamaño un poco mejor a la memoria de cálculo. Ahora también podemos agrandar el VXPOR, ¿sí? Y doble clic, sacamos el candado y le damos un poquito más de zoom, ¿verdad? Clic derecho, presionamos acá adentro, no soltamos el clic primario y le vamos dando el mouse hacia arriba. Ahí está. Bueno, ahora sí, ahí me gustó. Apretamos sí, para salir de dentro del VXPOR, apretamos el candadito para que no se nos mueva más el tamaño, ¿sí? Ahí nos quedó. Bien. Una cosa que hay que tener en cuenta en la lámina, pero esto ya es una cuestión estética, tratemos de que no queden espacios vacíos, o que quede todo piloto de un lado y del otro lado medio vacío, que no queden dibujos muy cerca de los márgenes, si queda feo, no queda estético. Bueno, y para plotear, los pasos para plotear, puede ser que se les presenten algunos problemas, no es fácil hacerle la mano el tema del ploteo, pero bueno, vamos acá arriba donde está la impresora, ¿sí? Bueno, a este cartel que se sale, no le den mucha boli, ya pongan continúe tu plot a single sheet. Yo ya como que ya tengo todo medio configurado, entonces lo que voy es acá arriba pongo, y esto lo van a hacer ustedes cuando ya tengan todo configurado también. Vamos a Preview Plot, o sea, nos carga, si yo presiono ahí, nos carga toda la configuración del último ploteo, del anterior. A mí ya se me cargó todo automáticamente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tienen que configurar ustedes? Bueno, primero acá, fíjense, que de todas estas opciones esté DWG to PDF. O sea, esto quiere decir que vamos a pasar del archivo de CAD a un archivo de PDF. El plano lo vamos a digitalizar. Bien. Después, otra cosa que tienen que tener en cuenta. Si acá armaron la lámina en la hoja A2, acá tienen que elegir una hoja A2. Si armaron la lámina en la hoja A3, acá tienen que elegir A3. Bueno, acá está armada en la A2, entonces ya está elegida. Fíjense que hay un montón de modelos de A2. Yo les recomendaría que elijan este, ¿no? Fíjense que el mismo modelo de A2, bien, 420 por 594, que sería la hoja parada, y 594 por 420, que sería la hoja apaisada, ¿sí? Acostada. Bien. Los planos, por lo general, se imprimen con la hoja aplastada. Acostada, perdón. Acostada. Bueno, acá nos va a decir qué parte del layout o del espacio papel quieren imprimir, porque es infinito, ¿se acuerdan? Bueno, pueden elegir lo que esté en la pantalla, entre otras opciones. Yo les recomiendo que directamente vayan a lo fácil, elijan una ventana, hacen un clic acá y les va a pedir que seleccionen la ventana, ¿sí? Tienen que elegir. Entonces, con el OSNAP activado, ¿sí? Vamos a la punta de la hoja que nosotros creamos, hacemos un clic y ahora vamos a la esquina opuesta de la hoja. Ven que está la ayuda de precisión, el cuadradito verde. Bien. Y ahí ya seleccionaron la hoja. En cualquier momento de la configuración, pueden ir acá donde dice previen y ver cómo les va quedando, ¿sí? Una vista previa. Acá, en la escala, nosotros recuerden que dibujamos a verdadera magnitud. Se acuerdan, uno en uno. Entonces, en realidad, nosotros dibujamos en metro, ¿sí? Así que, lo que vamos a tener que decir es decirle acá al sistema que una unidad es un metro, ¿sí? Fíjense que mil milímetros es un metro, ¿sí? Acá está pulgada y milímetro. Entonces, como no está metro, si no sería uno y acá uno. Pero no está metro, está milímetro. Entonces, uno en mil quiere decir que para nosotros una unidad es un metro y es lo que venimos haciendo desde el principio, ¿sí? Siempre para nosotros uno era un metro. Si hubiesen dibujado que uno era un milímetro, acá tienen que poner uno en uno. ¿Se entiende? Pero ustedes, si vienen siguiendo este curso desde el principio, seguramente dibujaron igual que dibujé yo, que uno era un metro. Bien. Entonces, acá hay que poner uno y acá hay que poner mil. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Lo más probable es que ustedes, si es la primera vez que imprimen, acá estén viendo que hay como una raya roja o puede que esté acá arriba también o acá abajo. Eso quiere decir porque los márgenes de la hoja no están configurados todavía. Están configurados como viene de default, de fábrica, en el programa, en el AutoCAD. Entonces, lo que tienen que hacer es llevar todos los márgenes a cero, al número cero. ¿Qué tienen que hacer entonces? Tienen que entrar acá, acá, a Properties. Tienen que venir a Properties. Ahora van a bajar y fíjense que acá dice Modify Standard Paper Size. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede modificar el área imprimible, ¿sí? Printable Area. Entonces, acá van a tener que elegir el papel que eligieron acá, exactamente el mismo. Van a tener que buscarlo. Bueno, ISO A2, van a tener que buscarlo. ISO A2, 594, es este, ¿no? Bueno, le hacen un clic, que se pinta en azul, y van a Modify. Fíjense que yo acá tengo cero, 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 cero. Esto porque yo ya lo modifiqué. Pero ustedes van a ver acá que no están todos en cero. Bueno, los que no estén en cero, llévenlos a cero, cero. Una vez que haga eso, pongan Siguiente y Finalizar. Y ahí van a ver que, si no se equivocaron de papel, eligieron el mismo que está acá, porque puede ser que se hagan equivocado. Acá ya le tendría a la cero, ok, tendría que haber desaparecido las líneas azules, rojas, perdón, esas que tenían acá. Bien, vamos a ver una vista previa, previo, aprieto acá, para ver qué es lo que se va a imprimir. Bien, perfecto. Esto es lo que les tiene que aparecer a ustedes, ¿sí? El margen, la hoja, el margen. Eso que está ahí es un efecto del zoom. En realidad, esa línea no falta. Después van a ver que no falta esa línea que está ahí arriba. Es simplemente un efecto del zoom. Y ya que está, tendríamos que corregir el tema de las líneas. El tema de las líneas porque, fíjense que me está saliendo esta, la que está en el medio, es una línea de eje y me está saliendo de, como si fuera continuo, de raya y punto. Eso porque está fuera de escala la línea. Bueno, una vez que miramos que esté bien la vista previa, enfrentamos ahí el circulito de cerrojo y ya estamos en condiciones de plotear. Lo único que quedaría mirar, que también es algo que les puede llegar a traer problemas y dificultades, es el tema de los colores, ¿sí? Los colores en AutoCAD, al plotear, se pueden configurar en la última instancia también. Incluso los podemos modificar. Si, por ejemplo, todo lo que sea rojo, quiero que sea negro. Todo lo que sea verde, salga azul. Bueno, todo lo que sea línea continua, quiero que sea otro tipo de línea más gruesa. Bueno, todo eso se puede configurar a lo último en el ploteo, independientemente de lo que pusimos en el dibujo. Para eso tenemos que ir acá, a este loguito que está acá. Hacemos un clic. ¿Ven? Y ahí nos aparecen los colores, ¿sí? Estos, digamos, estos primeros siete, hasta acá, son los habituales, los que siempre se usan en principio. A nosotros en gas nos va a importar el rojo, el verde y el negro, y los demás como que no nos van a interesar mucho. Pero, fíjense que el rojo, dice color uno, está configurado que se imprima. O sea, esto es el color que está dibujado y esto es cómo va a salir en el ploteo. El rojo va a salir rojo, pero si yo quisiera que el rojo salga otro color, lo cambio acá. Acá pongo amarillo y todo lo que es rojo se me va a imprimir amarillo. Es como que le cambiamos la tinta, podríamos decir. Bien. Entonces lo dejo en rojo. A mí el amarillo no me interesa en lo que es un plano de gas. De hecho no hay nada amarillo en un plano de gas. Entonces directamente pongo que salga negro. Si hay algo amarillo, pum, que salga negro. Verde sí, en gas son las ventilaciones, así que lo dejo en verde, no hay problema. Este lo mismo, negro, este que salga negro, este que salga negro, y bueno, el negro que salga negro. Si ya lo demás no toqué nada, porque si uno lo deja así como está, use object color, quiere decir que va a imprimirse del mismo color que es naturalmente. Ya de acá para abajo yo no toqué nada. Fíjense que además del color, volvamos al rojo, también podemos elegir otras. Por ejemplo, el tipo de línea, el grosor de la línea y un montón de otras cosas. Yo le diría que no toquen nada de eso, simplemente lo dejen. Si quieren, dejen el negro, hasta acá dejen el negro, todos menos el rojo y el verde. Y ya está, ponemos save and close. Yo esto se los muestro porque si puede pasar que agarren un autocad de otra computadora, que no sea de ustedes o algo, y les salga un color distinto al que ustedes dibujaron y dirán qué está pasando. Bueno, acá debe estar el problema. Save and close. Ya estaría, una vez que ya está configurado entonces, la impresora, el tipo de papel, ya se metieron y corricionaron de los márgenes y chequearon de los coles, ya estarían listos. Ah, fíjense que acá está la orientación de la página como corresponde. Tiene que estar en landscape si van a imprimir acostado. Portrait tiene que estar si van a imprimir vertical. Acá está en landscape. Está bien. Listo, una vez que ya está todo configurado, vamos a aplicar toLayout. Quiere decir que lo estamos aplicando todos los cambios que hicieron, ponemos ok y ya se plotea. Ahora nos abre esta ventana, que nos elige que pongamos el nombre del plano. Yo le puedo poner plano YouTube, por ejemplo, última clase. Sí, y ya estaría. Y elijo el lugar donde se guarde, por ejemplo, en el escritorio. Pongo save y ya automáticamente ahí se plotea. Y yo tengo que automáticamente me haga el PDF. Si ustedes, no sé, fíjense. Fíjense que quedó bien, quedaron las líneas, quedó todo entendible. Lo único que no corregimos es que ahora lo vamos a hacer para finalizar ya con el curso. Bueno, por ejemplo, esta línea de corte también es una línea de raya de punto y salió cualquier cosa. Ahora lo vamos a corregir. Y acá también está la raya de punto y no salió. La raya de punto salía continua, la de eje medianero. Sí, ahora lo vamos a corregir. Sí, ahora de hecho vamos a ver cómo se corrigió. Bueno, en líneas generales el plano está bastante bien. Podría, si quisiera, poner un poquito más gruesa la línea del caño, de la línea roja del caño, para que se vea un poco más lindo. Ustedes al imprimir o al trotear van a ir viendo que hay tapas que le traen que agrandar, otras que tienen que achicar. Bueno, eso lo va a ir viendo a gusto de usted. Vamos a corregir el tema de las líneas. Vamos al espacio modelo. ¿Sí? ¿Ven? Acá sí se ve de raya de punto. Lo que pasa es que está a otra escala. Tendríamos que cambiar la escala entonces a esta. ¿A esta? No. Le estoy errando. Hay dos formas de cambiar de las escalas a las líneas. Sí, bueno. En este caso las voy a seleccionar. Son esta, esta. Y ya que está, también se lo cambiamos a esta. Bueno, seleccioné las cuatro líneas. Le hago un clic derecho. Voy a propiedades. Entonces, sí que acá dice line type scale. ¿Sí? Esta es la escala. Para que se vea bien en uno en cien, tenemos que poner 0,02 acá. Y enter. Vamos a probar ahora cómo se ve en el layout. Acá ya, ¿ven que ya se ve? Ya ahora ya se ve. Para terminar de asegurarnos, vamos a la impresora del ploteo y vamos a poner previews plot. Se configura todo como lo dejamos en el layout y ponemos previews. ¿Ven? Ahí sí ya se ve la línea de valle de punto. Y esta también se ve bien. Bueno, ya solucionamos un problema. Entonces, vamos a terminar el ploteo, a ver cómo sale, a ver cómo se ve. Era esta, última clase. Sobreescribir. Ahí lo ploteamos, a ver cómo quedó. Bien. Perfecto. Tamaño real. Bien, ahora sí, es una línea de raya de punto. Si la línea municipal es una línea de trazos. Perfecto. Y teníamos que solucionar también la línea de corte. Bueno. Vamos a solucionar la línea de corte. Estoy entusiasmado. La verdad, estoy contento que hemos terminado el curso. Que va a haber seguramente varias personas que van a poder imprimir su propio plano gracias a estos videos que subí. Y la verdad que me llena de alegría. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense. Seleccioné las dos líneas de corte. Y vamos a cambiarle la escala. Vamos a ponerle 0,02. A ver qué pasa. Y vamos a mirar. Y ahí está. Ahí está. Ahí me gusta mucho más. Vamos a flotear, a ver, ¿cierto? Review plot. Ok. Seleccionamos el plano. Y lo sobrescribimos. A ver. Perfecto. Así tiene que dar la línea de corte, ¿sí? Lo que se suele usar es raya.raya, raya.raya. Así tiene que dar la línea de corte. Bueno, gente. Me despido. Me encantaría que me comenten en este video los que llegaron hasta esta última clase y dieron todas las clases. Y ni hablar, que me comenten si pudieron dibujar el plano, si ya hicieron alguno, si se animaron. Y bueno, les agradezco. Por haberme seguido, por haber confiado en mis videos. Y bueno, espero que les sirva para ser reinstaladores, para ser más profesionales. Y nos estamos viendo en los próximos videos que iré subiendo ya de otros temas, de AutoCAD. Ya este es el último. Pero sí vamos a seguir subiendo de Nacdos, CIOs y de todos esos temas. Bueno, les agradezco. Gracias por todo. Chau, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.